¡Ganamos! 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 ¡El primero lo ganamos! ¡Que ganamos! Bienvenidos amigos Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Estamos aquí con el compañerito Juan ¡Saluda pinche vato! ¿Qué fue? ¿Qué pedo? Vamos con este B Que vamos a hacer el PvP de la semana Y bueno, vamos a acomodarnos Esto por aquí Ah, sí, pues sí, sí, sí Dale, dale, güey Espérate, güey, todo en hipoteo En los videos no grabados Lo rectemos bien chido ahorita Lo que, lo que En los videos no grabados En los duelos no grabados Más bien serían Le pagamos para que se dejara rectear Le dimos un dólar por Un dólar por Un dólar por Un dólar por 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 el duelo ya empezamos, empezamos a grabar, empezamos a grabar, escusas, 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 ganamos, el primero lo ganamos, dale 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 dale, acepta, ya dale acepta el pvp, luego lloras, bueno, vamos a ver si en este se recupera el compañerito Juan, mira que pincha recteada le puse, rompia el casco luego luego y todo, ahora si, ahora si, vamos a ver si, eh, eh, esos hacks, te va a banear la consola mene, si yo tambien le llamaba, yo tambien le llamaba proeza cuando traia el autoclick wey, me digna que erescusa, ahorita te va a matar otra vez, si no me llamaron, AH es que esta un pendejo, ni siquiera me crees puto, puto wey, y yo grabo, y te hago bien chingo, dale dale, pero yo grabes y te mate wey, jaja ah claro sí 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 dale 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 no 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 hasta los mancos se evolucionan ahora sí ahora sí todo 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 tú 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 también cuando iniciantes era manco ahorita ya ¿no? te violé bien feo ¿quién se murió hace rato? Ah, yo pues, pero te dije que pares A ver, pues, ¿quién se murió? ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? No, 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 pero ¿quién se murió? Tú, 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 ahora te vas a morir tú, por favor A ver, ¿qué haces, qué haces, qué haces? Me estaba activando las macros Ah, no mames, ¿quién es el hacker? Ah, su puta madre Ah, no mames, ¿quién es el hacker? Ah, no mames, a nada, ¿qué crees? Su puta madre Dale, 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 dale Venga, sigue pegando Allá, gracias A ver, en esta te voy a dejar ganar, nada más, para que veas Era, güey, ni te mueves, pinche hacker Hacker, güey, sí me muevo, no mames Pues sí, pero para atrás, no, güey, para adelante, nada más Bueno, mames Ah, está chiteado, me está chiteado, reportado ahorita Sí, chiteado, güey, no, ¿qué reporta es? Por favor, dame, güey, yo qué no ponía aquí Ah, la verga Grabado y reportado, papu Un link ¿Qué le estoy diciendo Jeter para violarte? Un link full mega Sí, Jeter, a ver, a ver, a ver, a ver a quién gana, ¿no? Te dejé, güey, te dejé, para que estuviéramos iguales Y pudiéramos hacer el tercer PvP, güey Allá, sale el tercero, ya vamos empatados con esta madre Dije, pa, porque dije, dije, si le gana el segundo PvP, pues ya voy a tener que cortar aquí Necesito un tercer video ¿Por qué, güey? ¿Qué pedo? Para, para las views, güey, digo, para los anuncios, güey ¿Qué, güey? Pero te gané el difícil, güey Porque te dejé, güey, te dejé, güey Si me dejaste, sí, yo voy a ir contra ti, más bien Dije, vamos a dejar que Dije, me tiene que comprar mi pasecito de batería jornada y por eso Dije, me quiero comer la gana, eso, cabrón Ve, 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 pinche recteada que te metí ahí de cinco combos Ah, ah, eso, eso que fue, perro A ver, a ver, ahora la recteada te llevaste un p*** Ve, 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 viste No, 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 no Eh, papu, ve, ve, ve Perro, muere Tranquilo, firuleis Dale, 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 dale Ya tengo comida, ya Dale, dale, dale ¿Qué causa? A lo mejor y me compro el pase de batería del Fortnite No sé Sí, güey, el de la quinta temporada No sé, no sé si comprarlo o no Pero es que nomás sería, nomás sería comprarlo para tener p*** de skins y ya Sí No, 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 para los pagos y comprarse otro pase de batería gratis Sí, pues eso sí Y también poder comprarte cositas de la... A ver, mi panito ya me duele Hola, pero No mames, ya me rompiste el casco primero Dale, shit ¿Por qué? No, pues nada más En mi Netflix yo voy a jugar La de J-Words y me dicen que está re deportado, pinche, los botones... No, 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 no No tenía mucha diferencia de casco, así que no hay p*** Ah, no tenía mucha diferencia de casco, así que no hay p*** Yo nomas entro a pvpear con la pinche... ¡Ah, no mames! A un hit de que te muriera. ¿Qué peo? ¿Qué fue? ¿No me mataste? ¿No me mataste aún? Te digo bien pinche vivo. Sí, 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 se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. Yo nomas entro a pvpear cuando grabo. O sea, el pvpe de la semana. De ahí no fuera casi ni grabo. Digo, casi ni pvpeo. Yo entro solo cuando me da ganas de pvr. Si no, pvpe, pv. ¡Ah, su puta madre! ¿Qué querés? ¡Ah, me matió verga mi casco! Te voy a dejar ganar este también, güey. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que dejarme ganar si yo te estoy violando? ¡Oy, al violando! Sí, te violo, mira. ¡Oy, al violar, voy! La espada zeta de la que tenía guja, güey. ¡Oy, al espada zeta, güey! La espada zeta. Y te dejé ganar, nada más para que no te vieras mal, güey. Sí, sí, cómo no. Ven, pues, ven. A ver ahora. Uy, se te rompió alguien. A la verga, te dejé ganar, güey. ¡Ja, ja, ja! Y bueno, amigos, esto ha sido... ¿Qué? Ponte, ponte. Mira los dos anteriores. A ver, güey. No, no, no. Te dejé ganar, vato. Te dejé ganar. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!